Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy la señora Cami les quería hacer una pregunta muy importante y es la siguiente. Ustedes, ¿para qué usen el agua? Bueno, la señora Cami usa el agua para bañarse, para lavar los platos, los cubiertos, los vasos, también para lavar el auto, lavar la ropa, para bañar a mi perrita, también tomo agua, con esa agua puedo preparar jugo, también el agua la usamos en los alimentos, la usamos para lavarnos los dientes, bueno, para un montón de cosas. Pero tengo una pregunta más importante todavía. Ustedes, ¿cómo cuidan el agua? ¡Qué interesante! Bueno, para eso la señorita les va a mostrar un video de Plaza Sésamo, donde estos amigos nos enseñan a cómo hay que cuidar el agua y no desperdiciarla. ¿Les parece que lo veamos? Bueno, y después les voy a pedir que me manden una fotito de ustedes contándome cómo cuidan el agua, ¿sí? Y para qué la usan. Le piden a mamá o papá que lo escriban en una hoja y me mandan una fotito a mi mail o al WhatsApp institucional, ¿sí? Bueno, les mando un beso muy grande. Espero que les guste el video de Plaza Sésamo, que está muy divertido y que tiene una canción. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!